Llegó el día y llegó la noche. En nada nada más será la noche de las ideas en Santa Fe, una segunda edición de esta que es una propuesta internacional y que se hace gracias a un convenio entre la ciudad y la embajada de Francia. Una propuesta que en otras ciudades del mundo se hace en espacios más cerrados. ¿Qué caracteriza Santa Fe? Que se hace en un espacio público, con eventos sociales, con espectáculos y todo se está preparando allí cerca de la estación Belgrano. Hola, ¿cómo andas? Contanos qué está pasando. ¿Qué va a pasar esta noche en ese lugar? Hola Eugenio, buenas tardes. Mirá, estamos justamente en lo que es la esplanada de la estación Belgrano aquí de la ciudad en Santa Fe, donde se va a estar preparando el escenario que va a dar cierre a la noche de las ideas. Pero me corro un poquito para que ustedes vean que ya se ha cortado la circulación aquí en lo que es Boulevard Galvez y Dorrego. Se va a cortar hasta las 2 de la mañana hasta lo que es calle Boulevard y Sarmiento. ¿Por qué? Porque se van a estar haciendo diferentes actividades, como decíamos aquí, en la esplanada de la estación Belgrano, en la Casa de los Gobernadores, en el Mercado de Progreso y en la Plaza Apu y Redón, junto al Museo de Arte Contemporáneo de la UNL. Va a haber, como bien decían ustedes, actividades culturales, un espacio de diálogo, de poesía. También van a estar las diferentes autoridades municipales y autoridades que han venido justamente de la Embajada de Francia para celebrar lo que es la noche de las ideas, que oficialmente comenzará a partir de las 18 horas. Bueno, por lo que vemos ya con presencia de inspectores municipales, redireccionando el tránsito, cortado ya desde este momento, esta es una información de servicio, frente a la estación de tren del Centro de Convenciones. Claro, ahí en calle Dorrego se veía, ¿no? Mientras vemos ahí que... Exacto. Mientras estamos viendo que, bueno, ya se está preparando el gran escenario. Acá Culebar y... sí. Exactamente, el gran escenario que esta noche, a partir de las 10 de la noche, va a estar el octeto electrónico Piazola. Mirá. Va a estar cerrando esta noche de las ideas. Y recordar también a los santafesinos el tema de los desvíos de colectivos que transitan por aquí, ¿no? La línea 2, la línea 9, el 13 y el 16. No van a estar circulando por aquí, pueden encontrar toda la información, obviamente, en el Twitter de la Municipalidad de Santa Fe, que ahí está todo detallado. Porque también, a partir de las 18 horas, va a haber un desvío en el puente de Oroño. O sea, no van a dejar que los autos ingresen hacia aquí, hacia la zona de Boulevard. Bueno, todo parece indicar, al menos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, Lucy, es que va a haber buen tiempo. Así que la idea es que dejen el auto lo más lejos posible. Vayan caminando, ¿por qué no? Para aquellos que viven cerquita o en la ciudad de Santa Fe. No sé qué me puede decir vos del tiempo. Mirá, como ustedes verán, hay bastante viento. Está un poco nublado el cielo. Está lindo, una temperatura agradable. Así que si se mantiene así, nublado, que no empieza a llover, pueden dejar los autos lejos y venir tranquilamente caminando. Pero los va a traer el viento. Claro. Así que el viento, sin ningún tipo de fuerza, lo va a traer. Y gratis, y gratis. Si siguen un poquito más caminando, se van hasta la Plaza Puyredón también con el viento. Me encanta que esté el viento, cosa que también se lleven los mosquitos. Que el viento se lleven los mosquitos también sería bueno. ¿Mosquitos no hay, Lucy? Exactamente. No, no, los mosquitos en este momento ya están volando totalmente. Luciana, quería consultarte. A esta hora, ya el tránsito de quienes vienen por Boulevard y se dirijan hacia la ciudad de Paraná. Por lo que vemos, todavía ahí no está interrumpido el tránsito. La gente puede seguir pasando frente a la estación. Exactamente. Exactamente. En lo que es el sentido hacia Paraná pueden seguir pasando. Todavía no lo han cortado. Pero en el sentido hacia aquí, hacia la ciudad de Santa Fe, sí, ya está totalmente cortado. Bueno, corte de tránsito y desvío de las líneas de colectivos que pasan por Boulevard y por la zona también. Desde entonces, en este momento, dos, catorce, ocho minutos, ¿hasta qué hora de la madrugada, Luciana? Hasta las dos, creo. Hasta las dos de la mañana. Ajá, bien. Sí, dos de la mañana. Bueno, Luciana, te dejamos que ya te vayas emperipollando. ¿Cómo, cómo? Emperipollando para que te pongas linda y disfrutes de la noche de cinega. Más linda. Más linda. Claro, obvio, totalmente. Para estar preparado para esta noche. ¿Sí? Con viento y todo. Bueno, Lu, te vamos a extrañar. Que tengas un lindo fin de semana. Un lindo fin de Lu, gracias. Los voy a extrañar mucho, chicos. Pero te despedimos por unos días nada más. Después volvemos a encontrarnos, seguramente. Así será. Así va a ser. Mirá, mirá ese saludito de radio. No, no, no. Está prendiendo toda la mañana, Luciana. Toda la mañana que no la paramos más. No la paramos más.